bendiciones amados hermanos en esta ocasión voy a subir este vídeo para que un hermano el hermano elías él es de la iglesia de dios del evangelio completo en los ángeles california le reparamos este shofar amados hermanos este shofar estaba en muy 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 malas condiciones me lo trajo este shofar nuestro hermano danilo y me lo trabajo porque primeramente hermano la boquilla estaba súper súper mala bien pequeña con mucho filo hermano la boquilla que tenía este shofar casi no se podía sonar era muy difícil sonarlo ya que la boquilla estaba pequeñita yo le tuve que cortar como tanto tanto así para que se hiciera un poco más grande y la tuve pues que trabajar tapar volver a hacer la boquilla y pues este shofar se estaba rajando hermano de adentro ya que estas tecatas amado hermano no sé si se pueda apreciar muy bien ahí en la cámara pero los los shofares tienen como unas capas que se van haciendo capas y capas y por dentro se estaba rajando el shofar entonces lo que hice que lo tuve que rellenar hasta acá de material lo tuve que rellenar y volver a hacer la boquilla otra vez tapando esa grietura porque una grieta bien grande adentro también lo lavamos lo sellamos le hicimos todo el trabajo por dentro y el hermano quiso que le pusiéramos Yeshua en hebreo ahí está que hermoso le hice diferente letras a esto ya que pues en hebreo se pueden utilizar diferentes tipos de letras y estas letras me encantaron preciosas Yeshua el hermano quiso que le pusiéramos también hermanos lo repulimos mire cómo quedó de brilloso este shofar este shofar no brillaba nada hermano estaba bien opaco bien cenizo hasta rasposo estaba usted le pasaba su mano así y estaba rasposo ahorita está bien bien licito bien bien hermoso que quedó el shofar de nuestro hermano elías de la iglesia de dios del evangelio completo en los ángeles california amén voy a sonar este shofar hermano para que vea nuestro hermano elías cómo quedó su shofar y cómo suena porque él apenas va empezando a sonar lo y y y él no lo podía sonar por eso le reparamos la boquilla entonces ahora él va a ver cómo suena este shofar me ¡Gracias! Muy, muy, muy buen sonido, amados hermanos Que le quedó a este chufar Después de que le reparamos la boquilla Ya que le digo Tuve que hacer un trabajo bastante Bastante, bastante Aquí, se puede todavía ver Cómo se estaba rajando, hermano Y tuve que tapar todo lo que es completamente la boquilla Y volver a hacerla otra vez Rectificándola, que sonara mejor Lo mejor que se podía Y pues también el trabajo que le hicimos de las letras, hermano Yeshua El brillo que le sacamos Amén Lamentablemente, hermanos A él, nuestro hermano Danilo lo invitaron a predicar a su iglesia Y como ustedes saben, nuestro hermano Danilo toca el chufar A este hermano le gustó y fue y compró este chufar en otro lado, amados hermanos Lamentablemente, pues Lo engañaron Pagó un alto precio por este chufar Y amados hermanos Pues Ahora Tuvimos que arreglarse Lo que es reparar Solo tengan mucho, mucho cuidado Amados hermanos Donde compran sus chufares Muchas veces Como ustedes no saben Pues se dejan llevar por lo que les digan Y lamentablemente Después se tienen que Reparar Y muchas veces Desaniman los hermanos Amén Pero Que eso no le quite el gozo Amado hermano Si usted compró un chufar en otro lado Pues Y lo quiere reparar Pues Llámenos hermanos Estamos Aquí Localizados en Long Beach, California Si quiere llamarnos El número de teléfono es el área 562-544-9364 Amén Nos puede llamar de 8 de la mañana A 6 de la tarde En En tiempo del este Amén O nos puede dejar un mensaje Nos puede mandar un mensaje de texto O si nos prefiere Mandar un correo electrónico Lo puede hacer también Abajo de este video Está Nuestro email Para que usted mande su email Con cualquier pregunta La vamos a contestar En el mayor La mayor rapidez posible Amén Así que ahí está el chufar De nuestro hermano Elías Amén Y si usted gusta Amados hermanos Enviarnos un chufar Pues hágalo Con toda confianza Amado hermano Sabiendo que lo vamos a hacer Le vamos a hacer el mejor trabajo Posible Amén Que el Señor le bendiga Grande y abundantemente Amén Solo no toman Amén 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 Amén